Justamente la pregunta es esa, que es ser marginal, cómo impacta y sobre todo en un año tan difícil, tan particular como este que estamos atravesando, ya prácticamente finalizando. Lo vamos a abordar con ella, con nuestra psicóloga, quien ha propuesto el tema, Carla Corol. Hola Carla, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bien, nosotros pensando en esto de lo marginal, lo que vemos, lo visible y lo invisible, porque a veces veíamos a esta gente que se detenía a ver una escultura, pero cuando hay una persona de carne y hueso haciendo un pedido de ayuda, ya sea porque necesita y está solicitando limosna o porque necesita otro tipo de ayuda, muchas veces no la vemos. Sí, qué sé yo, pasa mucho esto de que elegimos mirar para un costado o elegimos marginal justamente lo diferente, porque bien lo explica el video al principio, que es la marginación, es dejar al margen. Es decir, hay cuestiones que nos hacen ruido, que no estamos de acuerdo, que no tienen que ver o que no se corresponden con lo socialmente aceptable, entonces se los aparta. Y este tema en particular se lo propuso a José porque, bueno, hace un tiempo que empecé a trabajar en una institución donde, bueno, hay muchos chicos que tienen problemas de consumo y realmente lo que yo oía en ellos, lo que hablaba es cómo a través de la marginalidad que tienen, de todas maneras tratan de encajar con el modelo que la sociedad les impone que deben cumplir. Es decir, viven en un barrio difícil, donde tienen menos posibilidades, donde desde muy temprano se les está diciendo que no van a terminar la escuela, que probablemente su futuro sea muy incierto, que van a caer en este tipo de consumo de sustancias y demás. Y es como que ellos terminan haciendo lo que a veces en psicología nosotros llamamos la profecía autocumplida. Es decir, no creen que existe otra posibilidad mejor para ellos. Y dentro de quedar al margen, quedan incluidos si cumplen con ese rol. Es toda una cuestión que tiene un trasfondo larguísimo, porque, a ver, nosotros vulgarmente hablamos de marginal o de marginación, sobre todo en las cuestiones de barras vulnerables y demás, pero a la vez tenemos que saber que hay marginaciones de todo tipo, de etnia, de, no sé, la orientación sexual, de creencias religiosas, y se termina convirtiendo en algo muy problemático, porque en esto de querer encajar terminamos cometiendo tal vez, o metiéndonos en situaciones que no son buenas o que no son saludables, con tal de, de alguna manera, quedar dentro de lo que la sociedad espera de nosotros. Me quedo con esto, porque nosotros lo estamos viendo con tu ejemplo a raíz de lo que pasa con estos tratamientos de personas con adicciones, pero en el tema de encajar dentro de un modelo de moda, también, hemos tenido muchas dificultades con la bulimia y la anorexia. Sí, totalmente. Bueno, todo tiene que ver con una presión social. Yo creo que tenemos que empezar a evolucionar un poco. Lo que pasa es que toda la tecnología y todas las cosas que tenemos al alcance, en lugar de ayudarnos a evolucionar, en realidad parece que estuviéramos involucionando. Es como que tenemos que quedar dentro de ciertos parámetros, y si estamos un poquito corridos, hay algo que está mal, hay algo que no está del todo bien y empezamos a sentirnos mal. Y lo peor de todo esto es que, hoy por hoy, por suerte, hay mayor apertura de lo que es ir al psicólogo, consultar con profesionales de salud mental, pero hasta no hace mucho tiempo todo esto iba para adentro, todo esto no se hablaba, los problemas quedan en casa, estos temas son para compartir con amigas, pero no con un profesional, yo no necesito ir al psicólogo para esto. Y qué difícil que es, Carla, porque muchas veces el entorno, tanto la familia como los amigos, no están preparados para ayudar. Totalmente. Además, lo que no decimos en palabras se transforma en síntomas, ya sea el consumo de sustancia, como vos bien decís, tal vez un trastorno alimentario. La familia, como bien estás diciendo, las redes de apoyo, de repente se quedan como paralizadas, es decir, hay algo que yo hice mal, hay personas que se apartan, hay personas que se sobre involucran, no hay una manera correcta de hacerlo. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es empezar a pedir ayuda, hay que empezar a cortar esta brecha, hay que cortar un poco con la marginalidad de todo tipo. Yo lo que veo, y es algo que uno dice, pero de verdad es así y realmente hay una diferencia. Cuando uno mira a alguien a los ojos, cuando lo llama por el nombre, es como que marca una diferencia gigante. En particular, en donde yo estoy trabajando, cuando uno lo llama por el nombre y los trata igual, igual, los trata como pares, como que hasta se sorprenden, porque han vivido toda una vida donde han sido discriminados, donde han sido dejados aparte y de repente que alguien los trate como hasta un ser humano, les sorprende. Entonces, hay situaciones que tal vez estamos mirando, este video me encantó, es español, pero estamos mirando afuera y no estamos viendo lo que tenemos adentro. Y también está esta cuestión, si se quiere, un poco hipócrita, que muchas veces tenemos los seres humanos, de, che, bueno, viene Navidad, viene un día de niño, vamos a hacer colectas de juguetes y demás, y la gente colabora y lo hace de corazón. Y después, durante el resto del año, hay un montón de formas en que tenemos que ayudar y no significa ni un juguete, ni plata, ni comida, sino simplemente tener una buena acción con alguien y no lo estamos haciendo. Yo creo que empezar por pequeñas cositas es lo que de verdad puede empezar a marcar la diferencia. Pensaba el doble impacto que tiene en este año, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay mucha gente que ha quedado a la buena de Dios. Hablas tal vez de una nueva ola de nuevos marginales, de la economía que ha traído la pandemia. Eso también, sin dudas, que es un impacto muy fuerte para aquella persona que nunca estuvo en una situación como esta. Sí, y esto lo veo mucho en el consultorio, mucho sufrimiento, la incertidumbre, a qué va a pasar, o a que de repente, antes yo tenía acceso a ciertas cosas y ahora me tengo que privar, si se quiere, de ciertos lujos o de ciertas cuestiones que a mí me gustaba hacer. Y es muy difícil, es muy difícil porque es como que quedamos de la otra vereda, de repente empezamos a sentir un poco cómo se sentía el otro. Yo pienso que el argentino en sí y el ser humano en general siempre puede ser resiliente, si lo desea, es decir, podemos empezar de cero las veces que sea necesario. Pero también pienso que el hecho de que esté pasando todo esto se puede vivir como una oportunidad para decir, che, mira todas estas cuestiones que tal vez yo no me daba cuenta porque tenía tal vez un nivel más acomodado o ciertos privilegios y ahora puedo empezar a verlo. Porque lo que yo estoy viendo mucho y realmente es preocupante y bueno, eso se verá en las estadísticas más adelante, es que se ha incrementado muchísimo el nivel de consumo de alcohol en personas jóvenes y en adultos como un medio para lidiar con toda esta frustración y con todo esto que está pasando. Tal vez en un principio era, bueno, como no puedo salir, me quedo en mi casa. En mi casa también el alcohol no cuesta lo mismo que salir un bar y demás, pero ahora se está convirtiendo en una situación problemática porque de repente yo tengo personas en mi consultorio que... ¿Carla? ¿Consumen mucho más de lo que estaban acostumbrados? Y este es todo un tema, ¿no? Porque volver a la normalidad, no a la que teníamos antes, sino a esta nueva, hace que uno trate de equilibrar tal vez esos excesos y ese desorden que ha tenido desde marzo al día de hoy. Sí, y a veces uno no puede hacerlo solo, fundamentalmente. Por eso están los psicólogos, obviamente para eso están profesionales como Carla, a quien le agradecemos enormemente por el contacto y seguramente la vamos a tener el jueves que viene para seguir charlando de este tema. Carlita, no te pudimos recuperar. Chau, te deseas. Hasta la semana que viene.